Música Cante Matanela, no se hace sentir O se robe San Antonio, que grande es un morbelín O se robe San Antonio, que grande es un morbelín Y aunque a un bella tierra, que grande es un morón Y por eso siempre quiero, que no me en el corazón Y es por eso que me llevo, que no me en el corazón Y por eso siempre quiero, que no me en el corazón Por tu calle, por valienta, se pasó el libertador Y es un gente con pobreza, comodores lo previó Y es un gente con pobreza, comodores lo previó Música Y tus hombres pescadores, se le empiezan a morir Y tus hombres pescadores, se le empiezan a morir Bueno, hemos presentado para ustedes La nueva versión del himno del municipio del cerro de Cerro Torrio Magdalena Esperamos que sea de su agrado Y de la aprobación del consejo municipal Y de la aprobación de su alcalde Ricardo del Ramos Música Música